Hola, hola mi gente. Vamos a servir ya los rellenos de pescado con un arrocito con camarones. Miren, un fresquito de tamarindo. Sí, todo aquí bien salvadoreña. Y almorzar. Ni en las tortas de... ¿Cómo bien? Déjeme ver el vino de camarón, de pescado. Miren esto aquí. Ensaladas así no hicimos. No lleva arroz. Cuando comemos este... Solo así este... Aquí se sirve, miren. Cuando comemos un arroz y lo saceré. La gente en plato hondo se lo sirve. Porque le gusta mucho el jugo. ¿Vean? Y un fresquito de tamarindo. ¿Para qué más? La gente aquí seguimos. Con la... Con la comida de pescadito. Pescado seco envuelto en huevo. O relleno de pescado. O pescado calzado. O tortas de huevo. Ay, qué rica la brisa. Como que va a venir un gran tormento. Qué rica. Y la niña que no lleve... Tanta estina. Se deja herete ver la cola. La niña que le salga estina. con hielo subazo con hielo subazo con hielo subazo vaya mira ya le va bajando no 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 con esas calores a ver si cae bien el fresco así con hielo si la charamuca va a charamuca va a charamuca y se va de todo bien rico ajá hay charamuca va de si va a comer de pierdo así no se a ver si va a querer como iba camarón al rato supuestamente le echo aquí el hielo fresco que lo eche ahí no le trajo otro vas para viajarle más después le voy a decir bueno mi gente vamos a terminar de servir y les vamos a seguir mostrando vaya mi gente si vamos a almorzar gracias a mi padre miren vamos a disfrutar este rico almuerzo gracias a ustedes también que querían ver el video del pescado y no lo pudieron ver pero no fue porque nosotros no lo hubiéramos hecho sino porque no se que esta pasando pero fue accidente si me lo hago con el teléfono pero bien gracias a Dios verdad aquí lo han visto que se ha preparado de otra forma no como ustedes querían verlo pero lo volvimos a hacer para volver a comer más bueno pues gracias mi gente linda por estar con nosotros siempre en cada hora de comida cuando se ha preparado la comida muchísimas gracias por apoyarnos por estar siempre con nosotros y gracias a nuestro padre celestial por estar con nosotros en todo momento verdad y así espero que esté con ustedes allá con toda esa gente bonita que tenemos que me los cuide y me los guarde verdad así es que vamos a orar gracias gracias señor Jesús muchísimas gracias por este rico alimento que usted ha permitido que preparemos señor gracias papita linda por estar siempre con el pan de cada día en la mesa gracias por no abandonarlo gracias por cuidarlo gracias por tener siempre el pan de cada día en la mesa papita esto es lo más lindo que podemos tener lo más sagrado en la vida tener el pan de cada día en la mesa y le suplico y le pido señor amado de que llegue donde están esas gente que no tienen como comer hay tantos lugares que están sufriendo que tienen hambre por favor señor Jesús usted conoce los lugares usted sabe usted conoce las personas que tienen hambre y no tienen que comer llegue donde están esas personas papito llegue donde no hay comida donde no hay alimento donde no hay bendiciones por favor papito lindo que mande sus ángeles a dejar esas bendiciones señor amado para esos niños esos ancianitos o más personas que lo necesiten gracias patito lindo por estar con nosotros aquí y en todo lugar y en todo momento está con nosotros papá gracias señor amado muchas gracias y que el señor lo bendiga todo amén y amén buen provechito mi gente linda que está desayunando que esté almorzando o esté cenando y buen provechito para nosotros gracias vamos a visitar esta rica comida y que se vea la papá ¿sí? bien ¿sí? la papá la papá la que le ha querido papito o jugo No le gusta ni el olor. El arroz esta bien rico. Esa es la tradicion. Hay gente que todo este mes pasa comiendo marifes. No comen pollo ni carne. Pero dicen que el cuerpo no tiene nada que ver. Que no hay que darle pollo ni carne. Sino que lo tenemos que tener en el corazón uno. Las cosas buenas. Y a obedecer las cosas que a Dios no le gusta que uno haga. Hay que uno evitando de comer y te dicen que de nada sirve. Verdad? Porque el corazón y el alma vamos a ver como la tenemos. Bueno, ellos dicen bastante. Que el acuarema no tiene nada que ver. Y hasta el dicho está vea. Ahora vemos corazón. Así es que dicen que se lleva en el corazón y en el alma. Y el cuerpo no tiene nada que ver con lo que uno le va a poner de comida. Sí. Bueno, mi gente. Vamos a terminar de almorzar. Esperamos les guste el video. Nos sigan apoyando. Y nos veremos en el próximo video. Que Dios los cuide y los bendiga. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos. Adiós.